Bueno camaradas, hemos concurrido a esta audiencia donde se han abordado cuatro de los puntos los cuatro puntos que veníamos discutiendo a lo largo de estos días el primero de ellos, ustedes sabrán, ofrecen retrotraer todas estas medidas que nosotros entendemos como represales hablamos de la amnistía el segundo punto reconocen, van a reconocernos a la mesa de diálogo a la mesa de la representación del personal policial para discutir estas cuestiones de recomposiciones salariales que para nosotros también es muy importante porque ustedes recordarán que nos habían decidido quitarnos esa herramienta que es tan importante para nuestro sector por otra parte lo central es la propuesta salarial ustedes recordarán que nos ofrecieron 20 puntos fue la última vez que nos han hecho este ofrecimiento bueno, ahora nos han expresado que como máximo esfuerzo que pueden realizar para poder atender esta situación de emergencia es un 30% de la última obligación de los últimos haberes no exactamente esto bueno, así que yo les pido que que se acerquen, conversen con sus delegados no, no, no no hay nada que conversar no hay nada que conversar nada, nada que conversar vamos a escucharnos entre todos 100%, 100%, 100%, 100%, 100% no, 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 no representa en un total 30%, nada más que se esfuercen un poquito más y acá hay plata bueno, camarada así que eso es lo que teníamos que eso es lo que teníamos que poner a consideración la asamblea hemos cumplido con cada uno de ustedes así que bueno vamos a respetar la decisión de la asamblea creo que es lo que todos decidieron sí ¿es así? sí sí bueno, gente vamos